CR ya tiene su quinto balón de oro, enhorabuena. Pero Cristiano, no eres Messi, no eres el jugador mejor pagado del planeta fútbol, con un sueldo entre fijos, variables e impuestos a Hacienda, de 100 kilos. Así que, shh, no eres la referencia. Sí, puedes ser el más buscado en Google, pero no has sido portada de Time, no han sacado brillo a tu bota, no has hecho flipar al Pep, no has generado la mayor locura generada en una ciudad por la llegada de un jugador de fútbol, como fue esta. No has colapsado las redes sociales, ni estado presente en todos los informativos. Así que, shh, no eres un creador, no eres el ejemplo que ponen a los niños que quieren jugar a fútbol, no eres el más generoso, por lo que no tienes más títulos colectivos, de equipo, de grupo. Porque sí, empatas a cuatro botas de oro y cinco balones de oro, pero ocho ligas por cuatro tuyas, cinco copas por tres tuyas, siete supercopas de España por cuatro tuyas. Así que, shh, no eres el máximo goleador en un año natural, ni en una temporada, ni en la historia de la liga, ni el jugador que ha marcado en más ciudades, más estadios y más países. Nunca marcaste un repoker de goles en Champions, nunca llegaste a ganar un mismo año balón de oro, FIFA World Player, Pichichi y Bota de Oro. Así que, shh, enhorabuena Cristiano. Has ganado tu quinto balón de oro, pero si crees que eres como Leo Messi, shh.